Una hernia de condesa Te quiero estar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Y sin lugar Y tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me das Estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancar tu corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerro en la noche Más oscura de la noche Donde como daré silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quiero estar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Ni simular Y tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me das Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancar tu corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me alejas Yo sé qué va a hacer de mí Me encerro en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré silencio Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti